Llegando a la base que yo represento, ponle sentimiento Este barlo vento viene a mover tu epicentro Picando las frases aliento, yo represento a mi crew Vengo dándote la luz, vieja escuela y argumentos Me entretengo, es pa'l litoral sin escatimar Suena familiar, casuclé y me conecto Voy directo, autentificando rimas con estilo profiléptico en la mente Dando saltidilo, fácil con los kilos, gramos del sonido Bienvenido amigo, aquí es Hip Hop consecutivo Yo no pierdo el hilo, siempre a doble filo Lírica oficial con un flow extraducido Persistente, es que voy tranquilo pero impertinente Bien presente, con el combo pa' mi gente Bien latente, ya tú sabes que es potente Clásico especial con Hip Hop bien definido Uno, dos, tres, ya llegando el crew De los majaderos super fumanchu Siempre filosófico como un surú Y por disciplina es el actitud Uno, dos, tres, ya llegando el crew De los majaderos super fumanchu Siempre filosófico como un surú Y por disciplina es el actitud Tal vez te percatarás que flota, que rebota Nota, nota, mi dialéctica que brota Cuando enfoca con estilo callejero El tiempo es el curandero De estos males cuando azotan Toma nota, que así fue que me expandí Del cabo de San Antonio a la punta de Maicí Y es que así, me ejecuto como en sí Fue lo que me concedí y es lo que me permití Para mí, veteranos verdaderos quedan pocos Pero pavo, vete loco, me pongo a experimentar Flow letal, que viene del sistema solar Y prefiero ser sincero de una forma original Mis guerreros, siguen dando lucha en este juego Nunca ha sido fácil, pero siempre verdadero Sabro fuego, que no quede nada por decir Vengo a herir, no, más bien de ese culturero Uno, dos, tres, ya llegando el crew De los majaderos super fumanchu Siempre filosófico como un surú Hip-hop disciplina, esa es la actitud Uno, dos, tres, ya llegando el crew De los majaderos super fumanchu Siempre filosófico como un surú Hip-hop disciplina, esa es la actitud Flaco, pro profesional, bien sistemático Pa' mis temáticos y como un látigo Yo llego rápido Ya tú sabes que me ronca el tubo Todo lo que tú hagas yo lo multiplico al cubo Mis verdaderos catedráticos en clima cálido Decapitando malos hábitos, no es esporádico O ni presente insuficiente con un flow sádico Un líricista competente y tarismático Yo nunca estático Si se trata de nunca parar pa' desactivar Intentos fallidos no han podido Mientras más lo intentan, pide llegando el latido Percutivo del barrio con su fluido Atrevido, yo te digo que es desde el Caimán Con el mismo afán, como un huracán El buen ademán Hip-hop pesco simplemente aquí pagarán No se atascarán, hip-hop clamarán Uno, dos, tres, ya llegando el crew De los majaderos super fumanchu Siempre filosófico como un surú Hip-hop disciplina, esa es la actitud Uno, dos, tres, ya llegando el crew De los majaderos super fumanchu Siempre filosófico como un surú Hip-hop disciplina, esa es la actitud Un, dos, tres, ya llegando el crew 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 Gracias por ver el video.